¿Cómo olvidar las tardesitas de mi Santiago? ¿Cómo olvidar tomando mate y una guitarra para cantar? ¿Cómo olvidar viejos amigos de aquellos tiempos? ¿Cómo olvidar si hoy la espina de la nostalgia me hace sangrar? Pago querido cuanto te adoro, hoy que estoy lejos yo más te añoro Soñando un día con la alegría de poder volver El tiempo pasa y cada fin de año estoy tan lejos de mi Santiago Igual que un niño sin baña abrigo yo sé llorar ¡Eso! ¿Cómo olvidar las tardesitas de mi Santiago? ¿Cómo olvidar tomando mate y una guitarra para cantar? ¿Cómo olvidar viejos amigos de aquellos tiempos? ¿Cómo olvidar si hoy la espina de la nostalgia me hace sangrar? Pago querido cuanto te adoro, hoy que estoy lejos yo más te añoro Soñando un día con la alegría de poder volver El tiempo pasa y cada fin de año estoy tan lejos de mi Santiago Igual que un niño sin baña abrigo yo sé llorar La 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 la